¡Hola! ¿Qué tal? Soy León Censordado, son bienvenidos a otro video de Halo 5 después de un tiempo de estar ausentes. Pero yo de vez en cuando me meto aquí a Halo 5 para ver si hay algo nuevo. Y resulta que hay una lista de snipers de francotiradores. Y como siempre me di cuenta que nunca les he traído un gameplay de snipers. Pero esta lista ya ha aparecido muchas veces, como cuatro veces. Pero jamás me di a la tarea de grabar un gameplay para ustedes. Y ahorita que tengo un tiempo para por fin hacer un gameplay en vivo, pues qué mejor que hacerlo de nuevo en Halo 5, que es lo que les gusta mucho a ustedes. Ahora sí, una aclaración, no esperen que esta partida esté a mi 100%, porque ahorita apenas son las 8 de la mañana. O sea, me voy despertando, ya acabo de desayunar. Y este mapa no lo conozco y ya he estado mucho tiempo ausente de Halo 5, entonces voy a estar un poquito desorientado en cuanto al uso del sniper. Pero eso es lo divertido de este mapa, saber qué diga de este mapa. De estos gameplays que muestro totalmente quién soy y no lo que quiero que ustedes piensen. Y creo que es también lo que les gusta ustedes. Van a ver, me morí bastante, entonces a ver. Como dije, esta es la primera vez que juego este mapa. Puta madre, espera. Me la vas a pegar, me la vas a pegar. Espera. Sí, es la primera vez que juego este mapa, entonces no me sé muy bien los puntos de reaparición del enemigo. Entonces, sí, estoy un poco en desventaja ahorita. A ver. Aquí está uno. No le puedo dar la cabeza ahí, imagínense qué tan malo estoy. Por ahí murió uno. Ok, ya lo vi, ya, ya. Acaban de matar. A ver. Creo que vi uno por ahí, espérame. No, a ver. Pues parece que ya no encuentro. Dejen de tomar un punto estratégico en el mapa para ver si puedo cazar por ahí a alguien despistado. Oh, ya. Oh, ya. Estoy aquí atrapado más. A ver. Aquí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, es que me tapa el árbol. Ah, esta madre. Bueno, tengo que moverme para poder... No, es que voy a tener que rodear aquí un poquito para... Mínimo alcanzar a ver al sujeto ese. Ok, esta va a ser roja. Ok, ya, ya, ya sé dónde aparecen. Por lo menos. ¿Tengo a la tí? Qué malo. Vámonos. A ver. Ay, casi me das a la ninja. Vámonos. Bueno, ese fue con Zumba al perrero. Qué importa no hacer nada más con aquí, hombre. Lo que importa es matar al malito enemigo, a ver. Si me hubiera hecho ese tipo la Matrix, hubiera quedado un completo ridículo en vivo. Qué bueno que no fue así. A ver. Pues no están abajo, por lo menos. Ahora. Lo bueno es que mi equipo ya está un poquito... Ya está un poquito acá. Oye, espérame. Me parece ver actividad ahí. Si recuerdo bien, el último video que le subí de Halo 5 fue el de los suministros ascendentes. Y de eso ya tiene tiempo, ya las imagínense. Ahí está uno. No estoy tan mal, pero tampoco tan bien con el Sniper. O más bien en Halo 5 en general. Perfecto. Ok, está acá el tipo donde se en la base roja. O más de general. Recuerdo que este mapa me lo han enviado en varios clips de... Para la serie de graba eso, pero nunca... Ahí fui. Nunca lo jugué como tal. Entonces lo conozco únicamente por los puntos que me han mandado. En los clips. Ah, esta malita batería. Bueno. Claro. Ok. Si alcanza a acabar la partida antes de que se mueva la batería. Eh, a ver. Ya me da miedo meterme para allá. Chingada, voy a traer. Voy para allá. Estoy. Y ahora... ¿Por dónde me debería ir? Para... Encontrar a alguien. Escucho disparos, pero... Ok, está bueno. Ay, sigue avanzando, tipo. Me tomó cuatro tiros. Mataron a un sujeto. Ahí se ve... Lo mucho que estaba alejado de Halo. Pues ya lo perdí ahora. O ya lo mataron. No sé, una de esas. Y ahí está uno. Perfecto. ¿Qué pedo? Pensé que esa forja estaba ahí. Era un enemigo. Hay una arraqueta arriba, pero también hay uno que se metió por el teleport. Entonces, déjame si lo puedo sorprender de alguna forma. ¿Dónde estará? ¿Será que lo puedo asignar, chicos? ¿Será? ¿Será? No, no será. No, me flanquearon, chingado. Ah, ¿por qué no que puedo asignar a un tipo en un video? O sea, eso... Lo mismo pasó cuando grabé el video de Ritz. Me robaron un asesinato y ahorita que lo quiero hacer... Pum. Nada más no. Chingado. Ok, ya estábamos... Ay, güey, ya habíamos empatado. ¿Cómo voy en la partida? Voy siete. ¿Cómo voy en la partida? Pues. Todo está muy callado. Ay, cabrón. Este vato, ¿eh? Un chinginja. Ah, no, ¿cuál es una instantánea? ¿Es en serio? A ver. No. ¡Uy! Me están flanqueando, me flanquean, me flanquean, me flanquean. Me flanquean otra vez. Ahí está, güey. ¿Qué pedo con los tipos? A ver. ¿A las cuántas? Ok, ya son a las 50. Uy, aquí están arriba. Ahí estaba. No, está todavía el tipo. ¡No, no le di! Yo vi claramente que... Bueno, ya. A ver si puedo llegar arriba. Por aquí no he pasado, no sé, a ver. No, 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 no. Uy, aquí están dos. Tres. Atrás de mí, ¿qué pedo? Ahí wey. ¿Sabes qué? Ah. ¿Cómo? ¿Cómo me disparó? Como dije, no, no con los que se me van a poner los recursos. Se quedó todavía, entonces. Me tomo un poquito despistado por ahí. No, 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 no me quiero quedar tan expuesto. Entonces, mejor me voy a ir por los... Por los extremos. A ver si... Así puedo evitar un poquito el fuego enemigo. Pero... Tampoco estoy tan convencido que digamos. Ok, 10 muertes para ganar. ¿Y cuándo esta van a ser? ¡Nueve! 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 Toma, perfecto, buena, por lo menos. Al fin, vaya. No me da a Diego. Se me acaban las balas chingadas. Iré a por él, pero no me quiero llegar a... Ah, que me... Dame por sorpresa. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahí le acaban de matar al tipo. ¡Fuck! ¡Mándale perro! ¡Toma, instantánea perro! ¡Uy, qué bonito! A ver... Me están disparando por allá, entonces... De hecho, esta es la primera partida que juego en el día, entonces... Y me van a dar mi paquete de victoria diaria en arena. ¡Ay, cabrón! A ver... De hecho, me metí... Tengo ahí cuatro paquetes sin abrir de suministros, entonces... Ahorita los abrimos. Si es que ganamos la partida, obviamente. Pero ahorita como bien... Estoy dudando... Estoy... Dudando si vamos a ganar o no. Estamos... Casi nada de empatar. Tres muertes... Ellos, más bien. Espera, ahí están... Ahí están... Ok, yo quiero la muerte de victoria. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muélete perro! ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Cómo no! A ver, ¿cuántos maté? ¿Cuántos maté? Quiero ver mis... Preciosas muertes. Ok, fui el mejor jugador. Bueno, la media es el mejor jugador. Maté 13 y el del equipo enemigo mató 21. Este vato se lo... A ver... Ese tipo fue el MVP de la partida. Yo maté 13, morí 6. O sea que me fui con... Sí, está bien. Me fui con más 7 de... Índice de muertes. Ahora déjame ver... Qué saqué en cuanto a... A medallas. Pero parece que este juego se atrabó. Es en serio. Ok. A ver... Me mató más veces... Obviamente ese tipo, el Duny Thor. Me mató dos veces. Y maté más al Eats Pro Run. Saqué 3 instantáneas. Un asesinato. Casa Mayor. De las 12 que maté... Fueron 6 contidos a la cabeza. O sea... La mitad. Y bueno, ya para acabar este video... Vamos a abrir los packs que tengo aquí sin abrir. Yo creo que los de tiroteo son de mi hermano. Porque él es el único que jugó a Vita Hero 5 tiroteo. Entonces vamos a abrir en orden aquí. De izquierda y derecha nada más para... Cumplir con esto de ver qué sacamos. Los de arena no me sorprenden porque ya dan puros suministros para arena. Pero los de zona de guerra, esos sí me interesan. Porque a veces dan a cada uno que es un suministro legendario a veces. Aquí me acaban de dar un Scorpion de la ONI. Muy bonito el Scorpion. A ver... Zona de guerra. Spanker... Bueno... Nada... Nada... Impresionante la verdad. Una mantis corporativa. Banshee. Y el último ya... El pack de acceso diario. Bueno, me me dieron una lámpara de arco y un Scorpion de la ONI. Bueno chicos, pues... De mi parte de este estado. Espero que les haya gustado este gameplay de Halo 5. Como dije... Ya... Ya va mucho tiempo que no me meto a Halo 5. Pero me alegra... A ver... Tenía un rendimiento bastante aceptable para... Para el tiempo que estaba ausente. Y ya me están empezando a invitar a las partidas. Bueno... Qué bueno... Qué bueno que estén pendientes de mi actividad en Halo 5. Porque sí... Es raro que yo me meta ahorita a Halo 5. Y ahorita que me metí... Está esta lista. Y bueno, pues aproveché para... Traérselas. Y bueno chicos, pues de mi parte es todo. Espero que les haya disfrutado este video. Y ya veremos si puedo subir... Más Halo 5 con... Más frecuencia. Porque ahorita... Digamos, mi foco de atención es Gears of War 4. Le quiero sacar todo el jugo... A los logros... Y pues... Divertirme. Y bueno... Yo soy Leon002. Y aquí... Me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!